Si Dios existe, ¿por qué hay mal en el mundo? Este es un nuevo episodio de Teología Filosófica y hoy vamos a tratar sobre el problema del mal. Por el problema del mal se entiende comúnmente la dificultad de conciliar la idea o la noción de un Dios bueno y todopoderoso con la existencia del mal en el mundo. Si Dios es todopoderoso se supone que podría eliminar o suprimir el mal y si es bueno se supone que tendría que querer eliminar el mal. Por lo tanto parece que la existencia del mal en el mundo presenta una objeción a la existencia de un Dios bueno y todopoderoso. Este es un problema muy antiguo en la historia de la filosofía, no es un problema que haya surgido ayer o antes de ayer, siempre ha existido, siempre se ha planteado en estos términos, pero además hay que decir que no es un problema meramente técnico, no es un problema intrincado de esos que los filósofos nos devanamos la cabeza pero la gente no entiende de qué se trata, sino que es un problema que aqueja a todo el mundo. Toda persona que se pregunta más o menos por el sentido de su vida en algún momento se enfrenta con la cuestión del mal y Dios. Tengo que decir además que dudé mucho sobre si hacer o no un episodio dedicado al problema del mal por varias razones, pero en primer lugar porque es un problema que ha sido tratado ya por mucha gente e incluso en YouTube van a encontrar ustedes un montón de vídeos sobre el problema del mal, muy bien hechos muchos de ellos. Yo les voy a dar en la descripción del vídeo y les voy a dejar algunos ejemplos de vídeos que yo creo que son muy buenos y que ilustran muy bien de qué se trata el problema del mal. Aún así me decidí a hacer mi propia versión del asunto porque, bueno, como digo yo siempre a mis alumnos, yo me he dedicado muchos años al mal. Bueno, con esto quiero decir que me he dedicado muchos años a estudiar este problema. Hace más de 20 años que estoy estudiando e investigando sobre esta cuestión y se supone que a esta altura tendría que tener algo más o menos relevante para decir. Si no fuese así es que he estado perdiendo el tiempo durante todos estos años. Además, lo que he pensado es hacer una serie de episodios dedicados a este problema. Es decir, no va a ser solo este episodio, sino que va a haber una serie, si Dios me da tiempo y fuerzas, para abordar distintos aspectos particulares de la cuestión. Este primer episodio va a ser simplemente una presentación. Es un episodio un poco largo, por lo tanto va a estar dividido en dos partes. En la primera parte lo que vamos a ver son las distintas formulaciones del problema del mal, cómo se ha planteado el problema del mal a lo largo de la historia de la filosofía. Y en una segunda parte vamos a hacer un repaso, un resumen de las distintas respuestas o soluciones que los filósofos han intentado dar a este problema. Muy bien, vamos a empezar con lo que yo llamo formulaciones no técnicas del problema. Como les mencionaba, el problema del mal trasciende las cuestiones meramente técnicas de la filosofía y es un problema que aqueja la conciencia de toda persona, ¿verdad? Y por eso no es raro, no es extraño, que algunas de las formulaciones más agudas del problema, que lo presentan con más crudeza, con más profundidad, no son formulaciones estrictamente filosóficas o no están vertidas en obras específicas de filosofía, sino en muchos casos en obras de literatura o de otras expresiones de la cultura en general. En ese sentido, un autor privilegiado, por la manera en que presenta este problema, mostrando efectivamente qué es lo que está en juego allí, en el problema del mal, es Dostoyevsky. Dostoyevsky en sus novelas siempre trata el problema del mal de una forma o de otra, pero muy especialmente hay una obra muy conocida, que es Los hermanos Karamazov, en la que el planteamiento de Dostoyevsky es muy claro al respecto. Hay un capítulo del libro que se llama Rebeldía. En ese capítulo hay un diálogo entre Iván Karamazov, que es el hermano ateo, positivista, cientificista en general, y el hermano creyente, Alyosha, que es piadoso, que está por entrar a la vida religiosa, y tienen una conversación, y en esa conversación Iván Karamazov le explica a Alyosha por qué él no puede creer en Dios, no puede aceptar un Dios bueno y todopoderoso. Y lo que explica es que él podría aceptar la existencia del mal en el mundo si entendemos que el mal es un castigo por una culpa. Entonces, en ese sentido, que sufran aquellos que han cometido males o acciones muy malas, bueno, eso es lógico, es razonable y es esperable. Pero lo que no se puede explicar y no se puede justificar de ninguna manera es el sufrimiento de los inocentes, sobre todo de los niños inocentes. Y Iván ilustra esto con algunos ejemplos bastante desgarradores, pero la idea de fondo, la idea en última instancia, es que él no puede aceptar la existencia de un Dios bueno y todopoderoso si existe sufrimiento inocente. Porque aunque se compensara con otros bienes en otra vida, ese sufrimiento inocente en sí mismo es algo injustificable, en sí mismo es algo imperdonable, es algo inaceptable. Fíjense cómo lo dice el propio Dostoyevsky por boca de Iván Karamazov. Fíjense, si todos hemos de sufrir para comprar con nuestro sufrimiento la eterna armonía, ¿qué tienen que ver con ello los niños? ¿Puedes explicármelo por ventura? Es totalmente incomprensible por qué han de sufrir ellos también y por qué han de contribuir con sus sufrimientos al logro de la armonía. ¿Por qué han de servir de material para estercolar la futura armonía? ¿Sabe Dios para quién? Y continúa, ¿no? Si los sufrimientos de los niños han ido a completar la suma de sufrimientos necesaria para comprar la verdad, yo afirmo de antemano que la verdad entera no vale semejante precio. Mejor es que me quede con mi dolor sin vengar y con mi indignación pendiente, aunque no tenga razón. Muy alto han puesto el precio de la armonía, no es para nuestro bolsillo pagar tanto por la entrada. Me apresuro, pues, a devolver mi billete de entrada. Fíjense que lo que ataca aquí Dostoyevsky, lo que está criticando por boca de Iván Karamazov, es quizá una idea un poco simplista de lo que es Dios frente al mal. Una idea que quita un poco de dramatismo, quita un poco de crudeza a la realidad del mal, lo relativiza, lo convierte en una especie de ingrediente de una armonía universal, como si eso resolviera todo, como si el hecho de que al final esos sufrimientos, esos males contribuyeran a una perfección del universo, a una armonía del todo, hiciera que en el fondo el mal está bien. La idea de que al final, como todo va a estar bien al final, entonces el mal no es tan malo como parece. Bueno, esto es lo que está criticando Dostoyevsky y es lo que a veces mucha gente erróneamente piensa, yo creo que están equivocados los que piensan así, piensan que efectivamente esta es la visión que tiene el teísta sobre el problema del mal. Hay mucha gente que piensa que el teísta lo que cree es que como al final Dios es bueno y los males van a contribuir al bien, bueno, entonces el mal no es tan malo y cosas por el estilo. Sin embargo, esto está muy lejos de ser así, es decir, el problema del mal es algo que efectivamente hiere de alguna forma la conciencia del teísta, es un problema que interpela muy profundamente. Y si no, fíjense lo que sucede en otra formulación no técnica del problema, que es la que yo les voy a leer a continuación, el papa emérito, Benedicto XVI, en el año 2006, poco tiempo después de ser elegido papa, fue a Auschwitz y visitó los campos de exterminio, los campos de exterminio nazis. Y en ese lugar, en vez de decir quizá lo que uno podría esperar si está un poco desprevenido, que es bueno, todo esto ha contribuido a un bien mayor y cosas por el estilo, lo que dice Benedicto XVI, fíjense, es lo siguiente, les voy a leer el texto. Dice así, Tomar la palabra en este lugar de horror, de acumulación de crímenes contra Dios y contra el hombre, que no tienen parangón en la historia, es casi imposible, y es particularmente difícil y deprimente para un cristiano, para un papa que proviene de Alemania. En un lugar como este, se queda uno sin palabras, en el fondo solo se puede guardar un silencio de estupor, un silencio que es un grito interior dirigido a Dios. ¿Por qué, Señor, callaste? ¿Por qué toleraste todo esto? ¿Cuántas preguntas se nos imponen en este lugar? Siempre surge de nuevo la pregunta, ¿dónde estaba Dios en esos días? ¿Por qué permaneció callado? ¿Cómo pudo tolerar este exceso de destrucción, este triunfo del mal? Fíjense, habla de un aparente triunfo del mal. Esto es un escándalo para la conciencia del teísta, porque efectivamente hay cosas que suceden en el mundo y que efectivamente son injustificables o son intolerables, y, claro, esto ante la creencia de un Dios bueno y todopoderoso hace de alguna manera tambalear esa creencia. Entonces, como les decía, el problema del mal no es simplemente un argumento que esgrimen algunos ateos para tratar de demostrar que Dios no existe. Es un problema serio y profundo que también aqueja la conciencia del creyente o del teísta en general y que tiene que enfrentar seriamente. No se lo puede simplemente barrer abajo de la alfombra con una solución simplista. Bueno, pero esto es un canal de teología filosófica, ¿verdad? Con lo cual, lo que tenemos que hacer ahora es ver las formulaciones del problema del mal desde un aspecto un poco más técnico. Es decir, ¿cómo se formula esto a nivel argumental? ¿En qué consiste justamente el problema del mal si uno afina un poco los conceptos y las nociones? Y en ese sentido, hay algunas formulaciones clásicas que me gustaría compartir con ustedes, aunque son muy conocidas ya. Entre las formulaciones clásicas, la más conocida y la más trillada, por decirlo de alguna manera, es el famoso argumento de Epicuro, el famoso cuatrilema de Epicuro, que en realidad no se sabe si fue de Epicuro o no. Lo que pasa es que hay un autor que se llama Lactancio que se lo atribuye a Epicuro muchos siglos más tarde de que Epicuro ya hubiese muerto, ¿verdad? Y ese argumento, lo vamos a leer ahora a continuación, lo que hace es plantear un problema entre la omnipotencia, la bondad de Dios y la existencia del mal. Fíjense cómo va el argumento. Dice así, O bien Dios quiere suprimir los males y no puede, o bien puede y no quiere, o bien ni puede ni quiere, o bien quiere y puede. Si quiere y no puede, entonces no es omnipotente, lo cual es impropio de Dios. Si puede y no quiere, entonces no es bueno, lo cual tampoco conviene a Dios. Si no puede ni quiere, entonces no es ni omnipotente ni bueno, con lo cual no es Dios. Finalmente, si puede y quiere, ¿de dónde procede el mal? Fíjense, hay una cosa que hay que señalar en este argumento que es muy importante, y es que este no es un argumento esencialmente ateísta, es decir, no es un argumento que lo que pretende probar o concluir es directamente que Dios no existe. Obviamente, las tres primeras alternativas del argumento sí que presentan problemas para la noción, para el concepto de Dios. Si es omnipotente, ¿por qué no evita el mal? Si es bueno, ¿por qué no lo evita? Etcétera, etcétera. En cambio, la cuarta, fíjense que la cuarta alternativa, lo que dice es, si Dios puede y quiere, ¿de dónde procede el mal? Entonces, hay una de las alternativas del cuatrilema que lo que está señalando es que si encontráramos una respuesta a esa pregunta, es decir, si encontráramos una respuesta al origen del mal, podríamos todavía conservar la creencia en la existencia de un Dios bueno y todopoderoso. Por eso este argumento, por más que mucha gente piensa que es un argumento ateo, no es un argumento ateo per se, o por lo menos no por sí mismo. Entonces, fíjense, otra formulación clásica, muy conocida también, es la que hizo el filósofo ya de la era cristiana, el filósofo Boesio. Entonces, Boesio, en su consolación de la filosofía, plantea, luego también resuelve el problema, pero él lo plantea en los siguientes términos. Les leo el texto. Dice, si Dios existe, ¿de dónde provienen los males? Por otra parte, ¿de dónde proceden los bienes? Si Dios no existe. Aquí lo que encontramos, tampoco es un argumento ateísta por sí mismo. En realidad no es un argumento ni teísta ni ateísta. Lo que plantea es que el teísmo y el ateísmo están en igualdad de condiciones, como hipótesis explicativas, frente al fenómeno del mal. En los dos casos, hay algo que no pueden explicar. En concreto, el teísta parece que no puede explicar el origen del mal y el ateo parece que no puede explicar el origen del bien. Se trataría, en términos un poco metafóricos, de un empate técnico. Hay algunas formulaciones del problema del mal o del argumento del mal que sí son estrictamente formulaciones ateas o ateístas o formulaciones que lo que pretenden es precisamente concluir que Dios no existe porque existe el mal. Entre estas formulaciones del problema, la primera que tenemos que analizar es aquella que se llama habitualmente argumento lógico, también se le llama argumento deductivo y a veces se le llama también argumento global. A veces se reemplaza la palabra argumento por problema. Sería problema lógico, problema deductivo o problema global del mal. Entonces, ¿qué particularidad tiene esta manera de formular el problema? La particularidad que tiene es que lo que intenta mostrar es que hay una contradicción lógica entre la afirmación de que existe Dios y la afirmación de que existe el mal. Serían contradictorias. Si una es verdadera, la otra es falsa y viceversa. Si es verdadero que Dios existe, es falso que existe el mal. Si es verdadero que existe el mal, es falso que existe Dios. Y se podría, según esta formulación, probar que estas afirmaciones son lógicamente contradictorias, que la afirmación de una implica la negación de la otra. Ahora, también se le llama, además de argumento lógico, se le llama también argumento global porque lo que intenta mostrar es que la existencia de Dios es incompatible con cualquier mal, con el mal considerado en general. Es decir, cualquier ejemplo o instancia de mal que nosotros encontrásemos en el universo ya sería de por sí o de suyo algo que probaría que Dios no existe. Por eso, el mal globalmente considerado es contradictorio con la existencia de Dios. Por eso, también se le llama, entonces, problema global. Bueno, el argumento global se puede formular, a su vez, de distintas maneras. La primera manera, más directa quizá, es tratar de mostrar que hay una contradicción entre la idea o el concepto mismo de Dios, la idea que representa la esencia divina, el concepto, la definición de Dios y la existencia del mal. En ese sentido, la formulación quizá más antigua y más conocida del argumento lógico es la que encontramos en Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, cuando él se presenta las objeciones a la existencia de Dios antes de presentar sus famosas cinco vías demostrativas de la existencia de Dios. Él se presenta la siguiente objeción. Miren, la voy a leer. Dice así, parece que Dios no existe, pues si de dos contrarios uno fuese infinito, el otro se destruiría totalmente. Ahora bien, bajo el nombre Dios se entiende esto, a saber que es un cierto bien infinito. Por consiguiente, si Dios existiese, no existiría ningún mal. Ahora bien, hay mal en el mundo, por lo tanto, Dios no existe. Fíjense que este argumento, lo que está diciendo es que la misma existencia del mal es contradictoria con la esencia divina. La esencia divina, o la definición de Dios, sería un bien infinito. Ese bien infinito sería absolutamente incompatible con la existencia de cualquier mal, porque ese bien infinito no podría estar limitado por nada. Entonces, tendría que eliminar por completo el mal mismo. Bueno, yo no quiero ahora ponerme a criticar las formulaciones, pero ser demasiado excesivamente crítico en este momento, porque ya vamos a dedicar otros episodios a este tipo de críticas, pero quería señalar simplemente, o quisiera señalar, que este argumento contiene un presupuesto, una suposición, que no es tan fácil de aceptar. ¿Y cuál sería esa presuposición? Bueno, que el bien y el mal son como si fueran cualidades contrarias que podrían existir en un sujeto, como el calor y el frío, o como el blanco y el negro. Vieron que un mismo cuerpo no puede ser simultáneamente blanco y negro en el mismo sentido, etcétera, porque son dos cualidades opuestas que no pueden existir en un mismo sujeto. O un mismo cuerpo no puede estar simultáneamente caliente y frío, porque son dos cualidades opuestas. Lo que subyace en este argumento de Tomás de Aquino, cuando dice si de dos contrarios uno es infinito y el otro se destruiría, lo que está pensando es o planteando el bien y el mal como dos cualidades que existirían en un tercer sujeto. Y ese es quizá el punto débil o el talón de Aquiles de este argumento. Pero ahí lo dejo porque más adelante lo vamos a analizar seguramente en otro episodio. Hay otras formulaciones entonces del argumento lógico o del problema lógico del mal que en vez de ir por la vía de la esencia divina o de la definición de Dios van por la vía de los atributos. Y lo que intentan mostrar es que los atributos divinos especialmente como ya vimos con Epicuro la omnipotencia y la absoluta bondad son contradictorios con la existencia del mal en el mundo. En ese sentido la formulación más famosa o más conocida es la del filósofo John Mackey que lo que sostiene es que un Dios que fuese omnipotente y omnibenevolente o absolutamente bueno podría y debería crear un mundo en el que todas sus criaturas obrasen siempre bien. Y si no lo hace es decir si no existe ese mundo sin mal en el que todos sobran bien es porque entonces no existe ese Dios bueno y todopoderoso. Vamos a mostrar cómo funciona el argumento desde el punto de vista lógico. Hay dos autores americanos Trent Dougherty y Jerry Walls que son teístas ellos pero que se han ocupado de formular bien el argumento ateísta lógico el planteamiento lógico y el asunto va así la primera premisa la principal la mayor es la siguiente si hay un Dios con poder y bondad infinitos entonces no hay mal la segunda premisa tomada de la experiencia pero hay mal la conclusión por lo tanto entonces no hay un Dios con poder y bondad infinitos ¿qué pasa? que como normalmente nadie en su sano juicio niega la existencia del mal es decir la experiencia del mal es universal todos padecemos y cometemos males y por lo tanto sabemos muy bien de qué hablamos cuando hablamos de la existencia del mal lo que tiene que mostrar este argumento para ser concluyente es su premisa mayor tiene que justificar su premisa mayor que es que si hay un Dios con poder y bondad infinitos entonces no hay mal y para esto a su vez para justificar esta premisa que si hay un Dios con poder y bondad infinitos entonces no hay mal tiene que mostrar a su vez dos cosas dos cosas la primera de ellas es que la misma idea de la omnipotencia divina implica que Dios podría crear un mundo donde no fuese posible la existencia del mal es decir se ve esto es decir que para probar este argumento tenemos que mostrar que efectivamente el concepto mismo de omnipotencia implica la supresión incluso hasta de la posibilidad del mal y por otro lado tendría que mostrar también que un Dios que fuese absolutamente bueno absolutamente bueno entendido por bueno ya con un matiz más bien moral que obra bien un Dios absolutamente bueno no podría tener ninguna razón moralmente suficiente que justifique la permisión de algunos males es decir lo que tiene que probar este argumento es que no hay ninguna razón posible siquiera para que Dios permita los males ¿no? bueno claro ¿qué pasa? que estas dos afirmaciones estas dos afirmaciones no son fáciles de justificar ¿no? no son fáciles no es fácil mostrar que el mismo concepto de omnipotencia implicaría que Dios no podría admitir ni siquiera la posibilidad del mal podría no admitir la posibilidad del mal y que un Dios bueno no podría tener ninguna razón que justifique la permisión del mal por eso es que en general hay muy pocos ateos que intentan defender una versión tan fuerte como la del argumento lógico otra manera de plantear el argumento del mal en clave ateísta es decir como un argumento que pretende mostrar la no existencia de Dios y que no va por la vía del argumento lógico es lo que se llama habitualmente el argumento evidencial o también argumento local ¿qué es el argumento evidencial? bueno es un argumento que tiene menores pretensiones o ambiciones que el argumento lógico no pretende probar que todo mal es directamente incompatible con la existencia de Dios concede el argumento evidencial concede que quizá es lógicamente posible que coexista Dios con el mal y sin embargo lo que dice es que las evidencias que disponemos apuntan en contra en contra de la existencia de Dios ¿y cuáles son esas evidencias? bueno el acento está puesto en lo que se llama habitualmente los males gratuitos se llaman males gratuitos a veces también males horrendos a esos ejemplos de sufrimiento intenso que encontramos a veces en el mundo y que no parece que puedan tener ningún tipo de justificación ¿no? cuando veíamos el caso de Dostoyevsky se veía muy claro sufrimiento inocente por ejemplo y ese tipo de cosas ¿no? parece que no hay ningún bien proporcionado que pueda justificar la existencia de esos horrores como se le llama a veces de esos males gratuitos de esos ejemplos de sufrimiento intenso se le llama argumento local porque a diferencia del argumento lógico que era global es decir consideraba que Dios es incompatible con cualquier clase de mal aquí lo que se toma es un caso particular que son estos ejemplos de sufrimiento intenso el principal autor que ha formulado este argumento es William Rowe y su formulación es como sigue se las leo ahora mismo la premisa mayor y principal es la siguiente existen ejemplos de sufrimiento intenso que un ser omnipotente y omnisciente podría haber impedido sin que se perdiesen algunos bienes mayores y sin permitir algunos males equivalentes o peores o sea básicamente hay males injustificables la segunda premisa un ser omnipotente omnisciente y totalmente bueno impediría que ocurriese todo sufrimiento intenso a menos que no pudiera hacerlo sin que se perdiesen grandes bienes o sin permitir algunos males equivalentes o peores por consiguiente la conclusión es no existe un Dios omnipotente omnisciente y totalmente bueno fíjense yo creo que la intuición de la que parte este argumento es una intuición muy legítima y muy cercana a la experiencia común y es que efectivamente hay esos horrores o esos males injustificables como también se planteaba en el caso de Iván Karamazov con el sufrimiento inocente sin embargo la manera en que está formulado el argumento es un poco problemática y por qué digo que es problemática porque para justificar para funcionar como argumento ateísta tendría que justificar muy bien la premisa primera o sea tendría que mostrar que efectivamente un Dios omnipotente podría impedir esos males gratuitos y horribles sin impedir otros bienes o sin permitir males peores o sea tiene que probar una cosa muy difícil de probar y es que efectivamente esos ejemplos de sufrimiento intenso son realmente vamos a decir así completamente gratuitos es decir que para eliminarlos no habría que eliminar ningún otro bien o para eliminarlos no habría que impedir otro mal mayor ¿no? ¿se entiende? y esto es muy difícil de saber porque para saber esto habría que tener un conocimiento tan exhaustivo de la naturaleza y de la conexión en que están las cosas en el universo que tendríamos que poder aislar por completo cada caso cada instancia de sufrimiento intenso y decir esto no tiene absolutamente relación con ningún bien ni está en relación con impedir ningún otro mal peor eso es muy difícil de probar de hecho diría que es prácticamente imposible en algunos casos y de hecho el propio William Rowe se encuentra muchas veces en problemas porque él trata de poner ejemplos ejemplos de sufrimiento intenso que no tengan relación con absolutamente ningún otro bien en el universo y es muy difícil él pone en un artículo un ejemplo de un ciervo que se quema en un bosque sin que se entere nadie pero claro si ya no se entera nadie entonces ni siquiera sirve como ejemplo porque como sabemos que ese caso existió entonces el hecho de que los ejemplos cuando se trata de dar la premisa de experiencia es decir efectivamente hay sufrimientos intensos injustificables males gratuitos etcétera haya tanto problema para encontrar un caso que caiga bajo esa descripción muestra que no es fácil convertir este argumento en un argumento demostrativo de su conclusión es decir que pruebe efectivamente que Dios no existe por eso el propio William Rowe muchos años después de haber formulado el argumento evidencial que hemos visto hace una reformulación del argumento en clave probabilística yo no me quiero meter en cuestiones excesivamente técnicas y en algunas que yo mismo no entiendo del todo bien les voy a presentar el argumento para que ustedes vean la forma que tiene y si quieren investigar sobre esto pues adelante pero es un argumento que utiliza vamos a decir cálculo de probabilidades y que parte de dos premisas la proposición P ningún bien que conozcamos justifica que un ser omnipotente omnisciente y perfectamente bueno permita E1 y E2 donde E1 y E2 son instancias de sufrimiento particularmente horrendos que sabemos que han ocurrido y luego tenemos la proposición G Dios existe entonces lo que intenta mostrar este argumento es que dada la existencia de sufrimientos intensos y de males horrendos en el mundo es más probable que existiendo esos males no exista Dios que existiendo esos males exista Dios es decir que ante la evidencia de esos males injustificables es mucho más probable la no existencia de Dios que la existencia de Dios claro la dificultad que tiene este argumento es que esa premisa P que ustedes acaban de ver claro es también bastante cuestionable porque una cosa es que nosotros no conozcamos ¿no? qué bienes pueden estar en relación con esos males horrendos ¿no? y otra cosa es que efectivamente no existan ¿no? pero bueno que no existan esos bienes ¿no? entonces esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la formulación de lo que se llama el teísmo escéptico que justamente hace esta crítica a Rowe ¿no? lo que le muestra es que se pasa de una ignorancia a una certeza es decir como no sabemos qué bienes se impedirían si suprimieramos esos males entonces concluimos que no hay esos bienes ¿no? pero eso es una inferencia completamente indebida bueno pero aquí aquí lo dejo el argumento evidencial ustedes ya lo tienen presentado ahora vamos a pasar a otras formulaciones otra manera de tratar de hacer un argumento ateísta a partir del mal es lo que se llama habitualmente la formulación explanatoria ¿no? la formulación explanatoria también quiere establecer la conclusión de manera probable es decir mostrar que es más probable que Dios no exista a que Dios exista ¿no? y sin embargo no utiliza el cálculo de probabilidades como hace Rowe sino que lo que hace básicamente es apelar a lo que se llama la inferencia a la mejor explicación ¿qué es esto de la inferencia a la mejor explicación? bueno es lo siguiente ¿no? dado un conjunto determinado de fenómenos si esos fenómenos se pueden explicar con hipótesis alternativas hay que elegir o es conveniente siempre preferir aquella hipótesis que explica los fenómenos con mayor simplicidad con mayor parcimonia apelando a menos supuestos es decir la explicación más económica desde el punto de vista teorético ¿no? eso es una inferencia a la mejor explicación ¿no? y argumentos del mal de este tipo hay muchos ¿no? el más reciente lo hizo bueno uno de los más recientes ¿no? lo hizo Paul Draper ya hace unos años ¿no? pero el más conocido y el más tradicional quizá es el que presenta David Hume en sus diálogos sobre la religión natural ¿no? que dice así ¿no? se los voy a leer ahora mismo dice hay cuatro hipótesis que pueden ser trazadas con respecto a las causas primeras del universo que éstas están provistas de perfecta bondad que éstas están provistas de perfecta malicia que son opuestas y ambas tienen bondad y malicia que no tienen ni bondad ni malicia fenómenos mezclados jamás pueden probar los dos primeros principios que no tienen mezcla y la uniformidad y estabilidad de las leyes generales parece oponerse al tercero por consiguiente el cuarto parece ser mucho más probable fíjense la idea aquí es muy sencilla en realidad es que dado que en el mundo hay una mezcla de bien y mal no podemos suponer que todo procede ni de un principio bueno ni de un principio malo ni de dos principios uno bueno y uno malo porque también hay regularidad en la naturaleza y eso no sería posible con dos principios que combaten entre sí por lo tanto la cuarta hipótesis que los principios de la realidad las primeras causas de la realidad no tienen bondad ni malicia pues esa sería según Hume la hipótesis más probable entonces bueno este es un argumento bastante bien planteado la cuestión es que para ser un argumento efectivamente concluyente tendríamos que suponer que efectivamente los fenómenos buenos y malos de la naturaleza y su bondad y malicia vamos a decir así son efectivamente explicables por esa hipótesis de unos principios valorativamente neutros es decir para que una inferencia a la mejor explicación funcione la explicación tiene que ser suficiente para dar cuenta de esos fenómenos y lo que no parece es que unos principios meramente neutros puedan explicar ni el bien ni el mal si entendemos el bien y el mal en un sentido objetivo no en un sentido meramente subjetivo valorativo de que bueno lo que me parece a mí malo es lo que me daña y lo que me parece bueno es lo que con lo que disfruto y cosas por el estilo ¿no? entonces ¿qué pasa? que la explicación o la hipótesis de Hume obligaría a renunciar a dar un valor objetivo al bien y al mal y eso quizá es un precio que un ateo puede asumir pero no sé si todos los ateos estarían dispuestos a asumir que efectivamente no hay bien ni mal objetivos pero bueno nada aquí lo dejo porque no es de nuevo función de este episodio criticar a todos los argumentos sino simplemente hacer un panorama ¿no? además de estas formulaciones que acabamos de ver del argumento del mal y del problema del mal en general hay algunas más ¿no? hay algunas recientes que yo solamente las voy a mencionar aquí muy rápidamente ¿no? una de ellas es la que se llama habitualmente el desafío del dios malvado eso es un argumento que presentó Stephen Law hace unos años el filósofo Stephen Law y que básicamente lo que dice es dada la existencia del mal en el mundo es tan razonable es tan razonable suponer que existe un dios bueno como suponer que existe un dios malo son hipótesis simétricas ¿no? y dado que la hipótesis del dios malo es irracional dice Stephen Law entonces también lo es la hipótesis del dios bueno entonces no me voy a no me voy a extender sobre este argumento ¿no? porque tiene una relativa independencia respecto de los que acabamos de ver y me gustaría en un futuro dedicar un un episodio específicamente a este a este argumento que como ven es también bastante parecido al de Hume ¿no? entonces este lo voy a dejar aquí sin más ¿eh? y otra formulación también reciente en los últimos años estuvo como un poco de moda es lo que se llama la formulación modal del problema del malo el problema modal del mal o el argumento modal se llama modal porque apela a los conceptos de posibilidad y necesidad que son los conceptos modales ¿eh? entonces la idea la idea de este argumento es muy sencilla en realidad y es que nosotros podemos pensar podemos concebir algunos mundos posibles es decir estados de cosas alternativos a los que efectivamente existen en los que existan males males completamente inaceptables ¿no? por ejemplo un mundo posible en el que se condenan los justos y se salvan los injustos o mundos posibles en los que la cantidad de mal supera por completo y de manera sobreabundante a la cantidad de bien y cosas por el estilo ¿no? entonces el argumento lo que diría es si esos mundos son posibles son posibles entonces Dios no existe ¿por qué? porque se supone que Dios es un ser que existe necesariamente si Dios existe necesariamente Dios existe en todo mundo posible por lo tanto Dios tendría que existir en aquellos mundos en los que el mal supera el bien ¿no? y aquellos mundos en los que suceden cosas tan inaceptables como la condenación de los justos y la salvación de los injustos y como eso no puede ser entonces Dios no existe necesariamente es decir no existe en todo mundo posible por lo tanto Dios no es Dios por lo tanto Dios no existe ¿no? entonces ese es el argumento modal así muy muy simplemente explicado muy rápidamente explicado yo si quieren que les confiese la verdad a mí este argumento no me digamos no me interpela mucho ¿no? porque yo digo yo bastante trabajo tenemos para explicar cómo puede ser compatible la existencia de Dios con el mal que ya hay efectivamente en este mundo como para andar pesando en males de otros mundos posibles ¿no? a mí me parece realmente una extravagancia filosófica este argumento y que además se monta sobre un equívoco ¿no? porque decir que algo es concebible o imaginable como este mundo en el que en el que se condenan los injustos perdón los justos y se salvan los injustos o ese tipo de cosas un mundo en el que el mal supera el bien quizá puede ser algo imaginable o concebible hasta cierto punto pero eso no garantiza en absoluto que sea realmente posible ¿no? entonces a mí ese argumento realmente me parece que no no tiene gran recorrido bueno muy bien con esto yo ya doy por terminado nuestro recorrido por las formulaciones más conocidas y más habituales del problema del mal entonces quisiera que me dijeran ustedes qué les parece si creen que hay otras formulaciones mejores si las que he presentado son susceptibles de las críticas que he hecho alguna de ellas o no etcétera ¿no? entonces pero díganme eso en los comentarios ¿no? y también tengan en cuenta que esta es la primera parte ahora viene la segunda parte donde vamos a explicar las respuestas más conocidas o más usuales al problema del mal entonces no se pierdan la segunda parte y no se olviden por favor de suscribirse al canal si les ha gustado no se olviden de suscribirse